Nacido en la competición y preparado para la carretera, bajo esta premisa nace el nuevo Audi R8. ¿Quieres saber cuáles son las principales novedades de este restyling? Acompáñame a conocerlas. Su carácter deportivo se refuerza. Echemos un vistazo al frontal para comprobarlo. Es más ancho, es más plano y presta atención a estas tres divisiones porque están inspiradas en el Audi 4. Si has estado atento a las últimas novedades seguro que te suenan porque también las incorpora el nuevo Audi A1. Pero sígueme porque hay más cosas que tengo que contarte. Es el caso por ejemplo de las llantas que de serie son de 19 pulgadas aunque podrás optar por las de 20 pulgadas si así lo deseas. Audi también ha puesto al día el nombre de su modelo más especial, tanto en la versión Coupé como Spyder. De esta manera el Audi R8 V10 pasa a llamarse Audi R8 V10 4 y el Audi R8 V10 Plus es ahora Audi R8 V10 Performance 4. ¿Sabías que comparte un 50% de sus componentes con el Audi R8 LMS GT3? Imponente ¿verdad? Pero también es imponente la nueva disposición de la trasera porque han incorporado un nuevo difusor y fíjate en las salidas de escape porque en vez de ser trapezoidales ahora son ovaladas. Todavía no hemos podido probarlo pero ya sabemos que será más potente y más rápido. Su versión estándar ofrece 570 caballos en lugar de 540 y también 10 Nm más de par, mientras que la opción más potente tiene ahora 620 caballos. También se ha trabajado para mejorar la suspensión de cara a un mejor comportamiento, así como otros elementos mecánicos y se han modificado los perfiles del Audi Drive Select, tanto los básicos como los tres adicionales que ofrece el Performance, de manera que ahora están más diferenciados entre sí. Motores más potentes, un diseño más agresivo y una genética heredada del mundo de la competición. ¿Estás impaciente? Tendrás que esperar hasta comienzos de 2019 que es cuando empieza a comercializarse. ¿Y tú con cuál te quedas? ¿Coupé o Spider?